Música Señores, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mire, hay una noticia que es así de última hora, lo publica la prensa, las ediciones digitales a esta hora, de que la esposa del mayor clásico, que es muy conocido, pues que está, ha sido detenida, la esposa del urbano. Él recibió varias estocadas o puñaladas que al parecer se fue documentado en consultamente. Y él había dicho que, bueno, que eso eran cosas normales en la pareja, que no había mayores problemas. Su nombre real es Emmanuel Reyes, conocido como el mayor clásico. Entonces, su esposa, Carolina, ha sido detenida hoy y se encuentra en la unidad de violencia de género. Él está ahí también para ser evaluado y se le va a conocer medida de coerción. El video de ellos se viralizó, el video de ellos se viralizó, que le había dado unas cuantas estocadas, al parecer heridas de no, mediana profundidad, sobre todo en las manos, esta semana, distintas partes del cuerpo, pero básicamente las manos como defensivas, ¿no? y él fue dado de alta, después habló de eso, que su estado de salud era estable y había dicho literalmente que eso no, que eso era normal. A mí me preocupó el término. No, 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 eso es algo normal. Las parejas tienen discusiones, las parejas tienen situaciones. Nosotros vamos a recibir terapia y vamos a buscar ayuda. Y bueno, se habló incluso que ese era un problema, aquí tengo otra versión para que veamos de esto que está ocurriendo a esta hora. Que eso era un problema como de cosa entre parejas, ya no es así. La violencia de género es de oficio, no importa quién le ejerza, él o ella, no hay problema. El Ministerio Público está obligado a actuar, sobre todo cuando son casos que tocan a personas conocidas. Ellos habían tratado de minimizar esa situación diciendo que iban a trabajar por una mejor vida futura, pero lo van a hacer acompañados, acompañados del Ministerio Público y de los jueces. Porque eso no quita que traten de arreglar su situación, pero está arrestada, está en condición de arresto, la esposa del mayor clásico esta mañana ha sido arrestada. Esta noticia que incluso ha salido a nivel internacional, yo por ejemplo voy a Telemundo, porque estas personas cobran muchos titulares. Yo estoy mandando unos enlaces siguientes, miren ese de Telemundo, por ejemplo, que también pone el caso de Yailin y Anuel, que antes salían muchos videos de un amor que estaba todo bien y que estaba todo lindo, y posteriormente, bueno, pues nos enteramos que ella publicó en sus redes que estaba siendo agredida y mostró golpes. Entonces generalmente este tipo de situaciones se procesa, porque constituye un ejemplo. Las que le mandaba, por ejemplo, Telemundo hace referencia a esa, hemos visto otras situaciones parecidas, y esto básicamente como es un tema que se debate, está en las redes, no se puede normalizar que la violencia de género forme parte de la normalidad. Generalmente las grandes tragedias están precedidas de situaciones de esta naturaleza. Entonces, de situaciones así, de que, mire, ahí está esta, pero también hay otras que están recogiendo. Entonces, se han viralizado, aquí tenemos sus videos de ataques y el Ministerio Público está llamado. Es una obligación, no puede sustraerse, no puede sustraerse de atacar, porque lo más preocupante de ahí es el lenguaje que normaliza. Dice, bueno, eso es normal, no, lo normal no es dar puñaladas, eso no es normal. Tendrán, podrán recibir un tratamiento, nadie dice que no, podrán salir de esa situación, sobre todo si la pareja tiene la voluntad, pero el Ministerio Público siempre interviene, porque si mañana pasa algo más grande, ¿qué va a decir? ¿Qué dirán los fiscales? Ustedes estaban viendo, eso era público, y ustedes no hicieron nada. El Ministerio Público actúa de oficio, incluso con la víctima en contra, que en este caso probablemente la tendrá, porque él no tiene el ánimo de denunciar. Y lo vemos todos los días en otros casos. Así que esa es como la información de esta hora de la mañana que hemos estado viendo. La cultura de la violencia está muy enraizada, y sobre todo el mundo artístico, las personas que tienen una voz pública, pueden contribuir mucho a que los jóvenes nuestros, pero los chicos que están creciendo, las personas que están consumiendo su producto, entiendan, comprendan y asuman que la violencia en perjuicio de cualquiera de las partes, en este caso es una mujer la que está detenida, él está ahí, y bueno, generalmente se opone. Por ejemplo, la pareja dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero procesarle, se lo vamos a arreglar. Quizás no la manden a prisión, es muy probable que en un caso tratándose de una mujer y la disposición de él, la manden a terapia, pero es un proceso que es seguido, registrado, monitoreado por el Ministerio Público. Ellas la mandarán a un centro, hay un centro conductual para hombres, que generalmente es de los hombres agresores, porque hay muchos hombres agresores. Y hay un centro para víctimas de violencia, donde van básicamente las mujeres. En este caso yo me imagino que será el de víctimas de violencia, que como están las especialistas, para ellas tendrán un programa especial, porque el Ministerio Público no tiene una casa, o irá al de los agresores, al centro conductual, pero que tiene que cambiar la línea discursiva, porque en este caso el agresor es una mujer. Eso generalmente pasa, o sea, es muy poco frecuente. Le voy a preguntar a Luis Vergés si se han encontrado casos de que le envíen mujeres, porque es poco frecuente, además las mujeres son las menos en todo tipo de delitos, en la población carcelaria las mujeres son las menos en los delitos en la calle, en las agresiones, en los pleitos con armas. Las mujeres pelean, qué sé yo, un pleito de manos, un pleito tirando agua o lo que fuera, pero no necesariamente pelean con armas, como los hombres, que definitivamente, generalmente trae consecuencias. Entonces, esas informaciones de hace un ratito, todas las ediciones señalan el arresto de esta mujer, Carolina es su nombre, esposa del mayor clásico, que había dicho, había como normalizado, no, esto es algo que pasó, todas las parejas, sí, las parejas discuten, pero cuando ya hay ese tipo de cosas, generalmente, y nosotros que hablamos tanto con el Ministerio Público y podemos ver otros casos, eso no es determinante para la vida, pero es una señal al menos inquietante, una señal inquietante de que hay cosas que deberían ser monitoreadas. A veces también, y en el caso del Ministerio Público tiene sobrada experiencia, la persona que es agredida no puede medir en la magnitud necesaria el riesgo que tiene enfrente. Muchas veces no lo mide o no sabe salir de eso, y no importa si es hombre o mujer. Entonces, bueno, va a tener ese proceso de monitoreo, eso es lo que parece. No hay una declaración oficial todavía, pero ellos habían dicho que estaban tratando de solucionar su situación, sin embargo, el Ministerio Público ha decidido intervenir, y eso, honestamente, llámese Mayor Clásico o llámese como se llame, al caso de tener esa relevancia pública, era muy difícil pensar que el Ministerio Público se iba a quedar así. A mí me gustaría abrir los teléfonos también de la gente un poco, cómo hacen ustedes para evitar situaciones de violencia y las experiencias que han vivido en este tipo de situaciones. Si la gente se anima, vamos a ponerle los teléfonos, señor director, en vivo a esta hora de la mañana. Si se animan las experiencias, porque yo creo que ya falta poca gente aquí que no haya estado en contacto con una situación, una prima, una hermana, un hermano, un pariente, ¿qué usted le recomendaría? A alguien que usted vea viviendo una situación de violencia, ¿cuál sería su consejo? ¿Qué usted le recomendaría? O si usted salió de ese escenario de violencia, si usted mismo salió, si vio a alguien salir de esa situación. Antes, no sé, quizás porque no se divulgaban tanto, pero uno veía la experiencia, por ejemplo yo en el pueblo, pues dos casos quizás en toda la vida, y aquí dos casos es en un día. Los niveles de violencia que tenemos, algunos dicen que la divulgación estimula, otros creen que es que antes simplemente no se decía. También hay quienes señalan que hay un incremento en los niveles de violencia a nivel global, a nivel general, y eso lleva a mayor nivel de violencia en las casas, en las familias. Uno de los puntos que encontramos sobre todo con los hombres y en algunos sectores nuestros es el consumo de narcóticos. Ahí vemos casos que uno no pensaba ver, de tipos de atropello, de violaciones o de abusos, de agresiones, en fin, de casos de violencia. Si usted ha tenido una experiencia salida de eso, si usted quisiera decirle a la gente joven cómo superarla, recuerden que tiene línea de asistencia y línea de asistencia. Hay aquí asistencia legal en el Ministerio de la Mujer, hay asistencia psicológica, y es importante que busquen ayuda. Estos no son casos como ni para el morbo, ni para nada. Estos son casos que realmente están muy claros de que necesitan algún tipo de asistencia y de ayuda. Muy buenos días, ¿a quién tenemos en la línea? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿De dónde habla usted? Buen día, de Don Bosco. Cuéntenos, usted... Mire, yo lo que quería decirle algo, que Nuria denunció a una persona que se hacía pasar por médico, que está presa, la morena esa. Sí. Y escuche que le diga el nombre morena. Porque también fue una venezolana que operó gente, le hizo por su sución, le hizo de todo, pero esa no está presa, y esa era abogada, y se hizo pasar por médico. Pero esa nadie ha dicho nada de ella. Bueno, ese proceso continúa. Recuerde que Elizabeth Silverio duraron varias semanas, creo que se fue el amigo. Para Elizabeth Silverio ir presa duraron varias semanas, no fue... no es que se publicó y fue de una vez. Elizabeth Silverio... yo creo incluso que Elizabeth Silverio, si se hubiese detenido, y no hubiese salido a hacer la... el peregrinaje que hizo por distintos medios de comunicación, donde fue más evidente sus contradicciones, porque entonces se hizo más clara, más patente, más a la luz del día, más impúdico todo, quizás ella ni presa estaría. Pero ella fuñó, 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 fue medio por medio, medio por medio, y eso la expuso mucho. De todas maneras, los procesos no son de una vez. Yo no... no es que le esté restando. Pienso que el caso de la ciudadana venezolana debe llevar una investigación, ese caso debe ser investigado, y... y por supuesto debe tener consecuencias. O sea, es muy delicado, es muy delicado. Ambas cosas son delicadas, pero esto incluyendo las consecuencias que tuvo en la vida de algunas mujeres. Pero sí, pienso que es una cuestión de tiempo. Dele tiempo al tiempo, que eso... eso no necesariamente es friando y comiendo. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos hablo? Buenos días, José Ramírez de Miami. Ah, hola, ¿cómo está usted? Estoy mirando tu programa. Muchas gracias. Y déjame decirte que no estoy de acuerdo contigo en minimizar lo que pasó con el mayor clave. No, no lo minimizamos. No lo pudo haber pasado a mayor. Ah, pero... Hay que tomar la medida correcta, sea mujer o sea hombre, porque aquí en Estados Unidos se trata todo el mundo igual. No se... no... no se vaya... no se vaya... El ministerio de Franco es nada de eso. O sea, oye, no se vaya. Quizás no me di a entender bien. Es posible que yo no me diera a entender bien. Estoy diciendo que... Estoy diciendo que es importante que el Ministerio Público intervenga, que tiene que intervenir. Estoy diciendo que su palabra... parece que se está reproduciendo. Que estoy diciendo... No, no le escucho. Baje su televisión, donde usted esté viendo su televisor, para poder hablarle, porque me gustaría sí escucharlo de nuevo, para ver si usted nos pudimos comprender. Lo que estoy diciendo es que esta pareja ha dicho, ellos, que quieren buscar ayuda, que van a buscar ayuda, pero que esa ayuda debe ser monitoreada por el Ministerio Público, si este fuera el caso. Y quizás usted pudo interpretar esto a raíz de que digo, que muy probablemente ella no termine quedando en prisión. Es muy probable que no quede en prisión, porque él y ella están dispuestos a someterse a un programa. Generalmente, incluso cuando son hombres, si muestran esa disponibilidad. Entonces, es muy probable que le manden a un tipo de terapia. Pero no quiere decir, en ningún modo, jamás, jamás, señor, que yo piense que si es una mujer la que agrede, eso es un caso menor, no es un caso importante. Y estoy saludando, dije, el Ministerio Público está llamado a intervenir siempre, sobre todo este caso se hizo público. Una vez es público, es tan impúdico. Pero hay que actuar. Y estoy muy de acuerdo con usted, que la violencia no debe, las consecuencias no deben estar relacionadas, ni siquiera al género, ella tiene que tener una consecuencia. Ahora, ella tiene a su lado un hombre que está diciendo, ah, no, 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 yo le protejo. Igual como hay muchas mujeres que cuando son víctimas dicen, ay, no, yo no quiero que le, por la razón que sea. ¿Entiendes? Eso vuelve el caso un poco más complejo, porque ante los jueces, si la víctima reclama justicia y sanción también, eso fortalece la posición del Ministerio Público. Pero no hay dudas de que esto es relevante. Si me expliqué de otra manera, quiero dejar eso claro. Buenos días, ¿desde dónde nos hablan? Sí, buenos días. Buenos días, buenos días, dice... Hola, buenos días, ¿dónde está usted? Estoy de Santo Domingo Oeste. Cuéntenos, su mirada de este día, que estamos como así, como en turno libre. Sí, estoy, le voy a informar que para que usted vea lo que son las cosas de la vida, yo tengo una hija que estudió medicina en Cuba como pediatra, tiene su título, ya hizo aquí la especialidad, y esta es la hora que no ha podido conseguir nombramiento porque no está, porque yo no soy política. Entonces, la situación de este país es difícil, porque el que tiene título doble no ha podido ejercer porque no consigue un nombramiento. Pase buen día. Muchísimas gracias. Usted tiene razón en esa indignación, si su día estudió, se ha habilitado, tiene muchos trabajos de la clase médica para conseguir una designación, un nombramiento. Lo entiendo perfectamente. Solo quiero decir, una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí quiero decirle que en el caso de esta señora, que es abogada, y se hacía pasar por doctora, ella, como tenía recursos, montó su clínica. Montan un... Y dice, aquí estamos sobre todo en el tema, todo ese tema que tiene que ver con tratamientos estéticos, da muchos problemas. Hay gente que sin tener el aval para eso, se pone a hacer eso. Y yo quisiera comentarle algo de esto, solo que voy a recibir una llamada y luego regreso con ese tema, porque ese tema tampoco podemos menospreciarlo. Buenos días, ¿desde dónde nos habla? Sí, buenos días. Esta parece que se caía la llamada. Me avisan. Bueno, si la recupero, les aviso. Por ejemplo, poca gente sabe que el hospital Ney Ariasolora tiene una unidad que incluso llegó a ser cirugías a personas que estaban con obesidad mórbida, tratamientos mayores, que aquí lo hacen en clínicas y demás, y que cobran muchísimo dinero. Y este programa lo tenían. No sé, voy a verificar si actualmente el Ney Ariasolora tiene una unidad de esto. En el hospital Marcelino Vélez funciona una unidad de nutrición también. Conozco a esa doctora porque incluso he estado con ella para... Yo pensé que sabía comer. En su práctica privada dije, no, yo no sé cómo administrar por un problema que no viene al caso de citar aquí, pero que me ayudó sobre todo en los valores de colesterol y demás en la alimentación. Que pocas veces te dan una pastilla, te vas para tu casa, no buscas asistencia y sigues haciendo las cosas mal. Entonces ahí, en el Marcelino Vélez, hay unidades, pero sobre todo la sociedad dominicana de cirugía plástica que ustedes buscan y buscan gente autorizada. Este es uno de los temas más delicados. La gente se somete a muchísimas cosas. Yo conozco a alguien que tuvo una experiencia y yo eso lo vi, lo viví, porque estaba consultándole a la doctora Bexy Hazuri, que trabaja en el Instituto Dermatológico, es cirujana, es una profesional y tiene su clínica especializada a nivel privado. Y bueno, le conozco desde hace años. Y entonces, bueno, pues acompañé a una persona que estaba con un problema. Le habían salido como unos accesos en la cara. Era algo que tú no te explicabas, es como unas protuberancias y decía, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde surgió? De repente, como esas hinchazones puntuales, en lugares que parecía que fueran como pequeños nudos, como si fueran bolitas, como si fuera algo por dentro. Bueno, para hacerle el cuento más corto, esto fue que en un salón de belleza administraron supuestamente, hacía años, una vitamina C y no era, evidentemente no era vitamina C, era otra cosa. La vitamina C cuando se administra, que te ponen una inyección con vitamina C, eso pica. La vitamina C cuando entra en contacto con la piel, eso es inaguantable. Si usted le ponen de que, ah, te puso vitamina C en la cara, inyectada, eso es muy doloroso, eso es terriblemente picante. Entonces, a que le pusieron una vitamina C y me quedé como nada, pues no es vitamina C. Y no se sabe bien qué era, pero era otro producto, era un producto ajeno, que al final tuvo un resultado de salir. Entonces, por ejemplo, en salones de belleza que inyectan, se ponen a inyectar, o le hacen un tratamiento estético, una intervención menor, entonces la gente, vaya, y no hay un personal necesariamente calificado. El tema de la calificación es muy importante, la gente va por la libre. Siempre se lo decimos a la gente, hay dos temas en República Dominicana que son recurrentes, sobre todo las mujeres que por esa presión social dicen, yo quiero someterme a un tratamiento estético generalmente agresivo, las mujeres, el otro día vimos a una chica de 17 años, con una gran obesidad que murió por hacerse una cirugía, las mujeres que buscan para los senos, ahora mismo hay una moda de unos, unos ponerse en el trasero, y unas nalgas grandísimas que se ponen, que se ve, como que se nota demasiado, que no, tú ves como que no es natural, que no tiene curvatura, sino que es, ¡pa! una cuestión que le pegan ahí, y entonces eso lo hacen, ¿quién lo hace? O sea, ¿dónde usted va? ¿Quién está? Yo no digo que sean todos los casos, pero hay muchos casos que se han dado situaciones de riesgo, ese caso que es recurrente de personal no especializado, que haga ese ejercicio, y generalmente es práctica privada, difícilmente señora, en un centro público eso va a ocurrir, porque los centros públicos tienen todas las precariedades que ustedes quieran, pero la gente en ese terreno está habilitada, y en el campo privado, en una clínica formal, tampoco nos vamos a encontrar, son generalmente centros, búsquenlo, de menor cuantía, algunos han llegado a ser famosos, y han dañado a muchísima gente, ese tema, ese recurrente en la sociedad dominicana, y el otro tema, son los negocios que usted se hace rico, con una peseta, de un día para otro, usted hoy tiene una peseta, y mañana es millonario, eso no existe, eso no existe, sobre todo incluso sin jugar, usted está en su casa tranquilo, y le dicen, mire usted va a hacer este negocio, y usted se va a hacer rico así, eso no existe en la vida real, eso no es verdad, entonces hay mucha gente que le pasa eso, hay un médico por ahí que ha estado haciendo negocios, una y otra entidad, que son de, como le llaman piramidales, y debarata un negocio, yo veo que las autoridades lo debaratan, y él publica otro, a tiempo, cierra sus redes, abre otra, y ahí pone, y a mí me lo han enviado, para que vea, o sea, mira como está ese señor, que está afectando a gente, entonces hay que, el problema es que hay que tomar el tiempo, y demás, y documentar todo eso, pero yo no tengo dudas, de que eso pasa, o recientemente, el señor español, que se suicidó lamentablemente, en Santiago, porque tenía una deuda, en un negocio piramidal, o sea, hay gente que incluso llega a creérselo, pero el caso más patético, más claro, más transparente, es el de mantequilla, bueno, pero mantequilla, la versión barrial del otro, que eran en dólares, y era en el centro de la ciudad, en un lugar, donde usted va, y se queda así, y la gente decía, bueno, pero que en este lugar tan bello, y en este lugar tan formal, seguro que aquí no timan a nadie, aquí no hay estafadores, bueno, no importa, puede ser con mantequilla, en un campo, o en el centro, nadie se va a hacer rico, de la noche a la mañana, sin sudar, sin trabajar, sin programar, sin nada, sino porque, alguien le dijo, y sobre todo, te hablan mucho, 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 entonces, el tema de la salud, sobre todo ese aspecto, porque hay gente que está, detrás de la salud estética, y está más dispuesto, a dar, todo el dinero del mundo, por un tema de salud, de la estética, de cómo se ve, y de cómo aceptarse, porque tiene muchos, muchos factores también, de la presión social, y a veces, tú tienes un problema por dentro, y no te hiciste la mamografía, hace tiempo que no te has, verificado tu estado de salud, y uno está por dentro, está peor, que como se ve, entonces, no está atendiendo lo fundamental, sin decirle, que busquen ayuda especializada, con garantías, eso se puede verificar, hay que verificarlo, y sobre todo, decirle a las muchachas más jóvenes, señores, no nos podemos hacer, que el primer paso, sea una bariátrica, el primer paso, no puede ser una bariátrica, o una cirugía, el primer paso, es mirar, a ver qué yo estoy haciendo, cómo me alimento, porque, uno no consigue, 300 libras, de hoy para mañana, eso es un proceso, y lo decía la doctora, ya huelida García, que la entrevistaba recientemente, eso no se consigue, de un día para otro, usted no entra, ah bueno, yo estoy, tengo un problema, y hoy amanecí, con 300 libras, no, eso es un cúmulo, del proceso de alimentación, que se está comiendo, que se está alimentando, cómo comemos, y cuando viene a ver, tú dices un día, y dices, oh, pero bueno acá, yo tengo 40 libras más, y de dónde yo la conseguí, y bueno, no hacías ejercicio, no estabas comiendo bien, y hay gente que te, que te hace un proceso, verdaderamente sano, y que puede mejorar, entonces decirle, a las mujeres más jóvenes, vamos a verificar, por nuestra salud, y no poniéndonos en las manos, de este tipo de gente, evidentemente, hace mucha falta, que el Estado Dominicano, regule eficientemente eso, no es posible, que a nosotros nos abra, nos, ah, dice, tienen ahí un centro, con Elizabeth Silverio, para niños, para niños con una condición especial, o tienes otro centro, para, para cirugías, con alguien que no es cirujana, eso, no es, no solo está hablando, de las personas que lo ejercen, está hablando del sistema, porque en otros países, probablemente no se atreven, a hacer una cosa como esa, las consecuencias son muy duras, eso no es posible, en todas partes, hay gente que engaña, pero el nivel de engaño, proliferando, significa menos vigilancia, bueno, pues nada, entramos en este tema, y gracias a toda la gente que llamó, vamos a hacer una pausa, brevísima, y vamos a regresar, porque tenemos otro tema, hoy fue así un poco como tema libre, y quisiera tener esa posibilidad, con ustedes hablar, con esa libertad, siempre. y, 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 Gracias por ver el video.